hola buen día para todos bienvenidos a una entrega más para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es fred y mi propósito y mi intención no es otro que compartir con ustedes la información de valor que voy encontrando en mis búsquedas hoy quiero compartirles ya en el canal les he hablado en dos vídeos sobre d.fi que es una plataforma que nos viene a ofrecer una serie de servicios que no teníamos hasta el momento no teníamos una forma de verificar su contrato era genuino era maligno tenía una mala reputación se había usado para estafar para robar alguien lo había catalogado como un scam etcétera etcétera esta red social llamada d.fi 2.0 está vendiendo su token y esa preventa sólo van durar 10 días durante estos 10 días vamos a poder los que quieran hacerlo recuerden que esto no es ningún consejo recomendación de inversión vamos a poder adquirir el token a un precio preferencial porque les digo que este es un proyecto bien interesante porque está ofreciendo servicios de mucho valor de mucho uso que nadie más está ofreciendo hasta el momento son creadores de categoría nunca se había podido verificar la procedencia de un contrato de una wallet de un dominante y validar si está inmiscuido o está reseñado con algún tipo de fraude de scan de robo etcétera etcétera y esto nos da o nos brinda a todos los inversores y a todos los que están llegando por primera vez al mundo cripto una forma de validar si una inversión es para nosotros o no no sé si en sus países donde me estén oyendo en este momento exista algo como cuando una persona va al sistema bancario solicitar un crédito y lo primero que hacen es revisar el historial de pago de esta persona si para saber si es un buen cliente de un buen pago es un es un buen acreedor para poder otorgarle ese crédito esto es como revisar la reputación que tiene este usuario dentro del sistema financiero normal que es corrupto lo sabemos pero igual es el proceso no aquí lo interesante de d.fi 2.0 es que nos va a permitir acceder a ese servicio un servicio que nadie estaba está prestando hasta el momento ellos son creadores de esta categoría y es un servicio de uso recuerden que cuando un token se emite pero es de una plataforma que está ofreciendo un por ejemplo el token de un exchange un token como el BNB de Binance que se está usando todos los días 7x24 porque con eso se pagan los fees las comisiones de las transacciones dentro del exchange ahora imagínese un token como d.fi que va a ser usado por todo el mundo que quiera verificar un proyecto un smart contract un contrato una wallet antes de tener algún tipo de relación con ella este es un creador de categoría que se los invito para que lo revisen y yo acabo de comprar la inversión mínima son 50 dólares para que pues no no dimensiones que es una inversión de exagerada son 50 dólares y con eso podemos comprar el token a un precio de lanzamiento que es este sin más preámbulos entremos en en materia y está la información cuando ustedes ingresan a d.fi y loguean por ejemplo su wallet yo ya revisé mi wallet de safepal y encontré que había logueado mi safepal en dos contratos en dos contratos fraudulentos sólo hasta que utilice este servicio me vine a dar cuenta de esto la la plataforma le da uno la potestad de poder revisar esos contratos y validar si siguen siendo fraudulentos y fue un error y si siguen siendo fraudulentos aquí como lo vemos podemos podemos retirar o revocar el permiso que le dimos a ese smart contract o a esa plataforma sobre nuestra wallet yo aquí ya revisé que está este contrato que está corriendo sobre la blockchain de polígon es un contrato fraudulento ya lo revoqué es tan sencillo como esto si ya lo revoqué y la salud de mi wallet ya va a mejorar con esto usted simplemente debe tener algo de polígon de acuerdo a la red en la que está haciendo la operación y paga su proceso y ya la calificación o el score de su wallet va a retornar a un nivel sano y no nos estamos exponiendo este tipo de amenazas y riesgos en la parte de arriba para los que quieran ahondar sobre este servicio me lo van a saber este vídeo no es para eso el vídeo es para decirles hay un lanzamiento del del toque de 2.0 y es lo que acabo de hacer acabo de comprar acabo de comprar estos tokens para participar compré 196.669 tokens defy por un valor de 53 dólares lo hice desde mi safe pal que este es el procedimiento nos quedan 10 días 4 horas y 42 minutos para poder comprar este toque a 0.275 centavos de dólar si hay un total de 2 millones y medio de dólares disponibles en tokens a este precio para ser vendidos entonces lo que se cumpla primero los 10 días y las 4 horas o que se logra vender los 2 millones y medio esto es como una ronda de financiamiento mire lo interesante que es participar de esta forma si es como una ronda de financiamiento para que el proyecto logre capitalizarse y cumplir con su cuota y poder salir al les dejo el enlace referido en la descripción del vídeo con eso pueden participar más fácil y más rápido de esto y tener un descuento por utilizar este este referente token o este enlace mejor este enlace referido para los que quieran que haga un vídeo explicando más a fondo todas las herramientas me lo dejan saber en la descripción del vídeo si tengo 50 votos 50 manos diciendo nos interesa esta información nos parece oportuna hacemos el vídeo esto es todo lo que quería compartirles no se olviden quedan 10 días 4 horas 41 minutos o 1 millón 260 más o menos de 260 mil dólares a ser consumidos por la venta de este token si recuerden que la ronda financiamiento es de dos millones y medio ya se han logrado un millón 237 mil 417 dólares lo que ocurra primero va a determinar el cierre de esta preventa a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos